Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraita, apasionado por este maravilloso mundo de las orquídeas y feliz que tú me estés siguiendo o estés viendo este video. Hoy vamos a hablar de un tema, el título es plantas exóticas de orquídeas, plantas raras, poco comunes. Y aquí tenemos una selección de cinco plantas, que te van a encantar las historias de estas plantas, su origen, de dónde son y qué cuidados hacemos aquí en Alma del Bosque. Vamos a empezar por esta que es más rara que lecha de araña, Dreslerella, ya se me olvidó cómo se llama, Acuminata. Mire qué belleza de flor, la planta, sus hojas peludas, llenas de pecas por dentro, Dreslerella acuminata. Mire estas flores, qué belleza de flores, con puntos por dentro, peludas sus hojas, como si tuviera un vestido, como si tuviera frío y aquí se está calentando con estas bellosidades o con estas mismas bellosidades, mire, por detrás, que sirve para captar agua, para retener humedad. Vea qué belleza, una planta ecuatoriana que se encuentra entre los 1700 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Hermosa, ¿no? Rara, única. Esta planta, yo no veo la hora de partirla, porque es que me da miedo que algún día me vaya a caer una bacteria y se me muera esta belleza de planta que hoy tenemos acá y que de verdad es una planta sensacional. Está pintada en el libro Entre flores y orquídeas, en el que hicimos en el 2019. En el libro de orquídeas que hicimos en el 2019, Lina, pásame el libro, se la presentamos. Aquí está, Dreslerella acuminata. Mire qué ilustración tan impresionante. Donde me dice el libro que hicimos, que fue el mejor libro del año en ese año. Dreslerella acuminata, es caesariana. Tiene el tamaño de la flor, aquí dice 2.5 centímetros. Altura sobre el nivel del mar, 1.700, 1.800 metros. Y se encuentra endémica del Ecuador. Esta Dreslerella, súper bien ilustrada, es una planta que hace parte del gran reino de las pleurotalidineas. Es una pleurotalidineas porque esta, la característica que tiene es que no tiene pseudovulvos. O sea, son plantas que se encuentran en bosques de niebla. Son plantas que necesitan que haya humedad permanente para que éstas se desarrollen bien. Y más aún, si la tengo sembrada en esta cáscara de pino, donde necesita ser humedecida o humectada, o que pase vientos húmedos o aire húmedo alrededor de ellas. Y con estas vellosidades, ella capta o atrapa esa humedad para su manutención. Nosotros la tenemos en Alma del Bosque, cerca a las Dráculas. Es una planta que está muy bien cultivada, que está con muy buenos crecimientos, y ella está feliz donde la tengo. Obviamente, nunca la querré mover de ahí. O sea, tiene una sombra del 80%, o sea, que evito el paso del 80% de la luz y solamente pasa al 20%. Está cerca a las más devales con temperaturas. Acuerde que está entre 1700 y 1800 metros, con temperaturas entre los 15, 16 grados a 22 grados centígrados, sombra del 80%. Primera maravilla que te muestro. Ahora vámonos para la segunda maravilla. La segunda planta es esta belleza. Miren esta belleza. Ahora, Gara, que no me mueva yo con esta Alzheimer que manejo. Gara, que no me mueva yo con esta naturaleza. Chilochista lunífera. ¿Qué raro ven en esa belleza de planta? No tiene hojas. Es afila. Crece sin hojas. Las raíces son las que hacen la fotosíntesis. Es una planta espectacular que viene de los Himalayas, de la India, de Laos. O sea, es asiática, del sureste asiático. Se encuentra entre los 150 metros a 600 metros sobre el nivel del mar, con una alta humedad relativa. Es sorprendente, es increíble que Dios haya creado estas plantas sin hojas, sin hojas. Es que es pura raíz. Pero uno dice, pero este cual a Daniel es que se le está muriendo. Este hombre, este es el último brinco de la pulga. Esto es la última floración. Esto no va a volver a suceder. Pero venga, les muestro estas raíces que les va a señalar. Miren qué belleza estas raíces. Si las ven vivitas. Vivitas y creciendo. Encima de mi dedo. Está feliz. Esta planta está matada. Esta planta se ve crecer. Y está feliz con lo que le está pasando. Esta chilosticta es una planta donde necesita alta humedad. Nosotros, y acordémonos, 150, 600 metros sobre el nivel del mar. Nosotros la tenemos en un invernadero que le decimos la guajira, donde tenemos temperaturas mínimas de 20, 22, 25 grados, a máximas de 35, con humedad relativa entre el 80 y el 90%. O sea, mucha humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? Es la humedad que está en el ambiente. Listo. Entonces, son plantas que necesitan mucha humedad relativa. Por eso allá en guajira nosotros llegamos hasta el 100%, 95% de humedad. Y la planta, la verdad, está matada, está feliz, se ve que está creciendo bien. Las hojas están perfectas, las flores están perfectas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis flores está produciendo esta chilosticta. Es sensacional. Se las quería mostrar porque, de verdad, para mí es una rareza ver plantas que no tengan hoja, que eso es como lo normal y la costumbre. Porque es que necesitan las hojas para la fotosíntesis. Y esta planta hace la fotosíntesis por las raíces. ¿Correcto? Huele. A esta hora no es fragante porque hay veces que huele a chocolate. Puede oler a chocolate, pero huele cuando el insecto polinizador va a venir a donde ella. Entonces, en este momento no tiene olor, puede que sea en la tarde que lo expela, según las necesidades de la planta. Es espectacular. Bueno. Ahora vamos a mirar la tercera planta, que es este dendrobium, casi azul. Dendrobium mingles zafir. Es muy raro los colores azules en la naturaleza. En las flores está, por ejemplo, en flores el agapanto, los delfinium son azules, las hortensias son azules. Entonces, son colores muy raros. Este dendrobium es un híbrido que se llama, él se llama mingles zafir, que es un híbrido de dos plantas. Una que es el victoriae y el otro es el gonzalensis. Los dos son de Filipinas. El victoriae se encuentra entre los 1300 a 2700 metros sobre el nivel del mar. Y se encuentra en bosques muy densos y llenos de musgo, o sea, mucha humedad y llenos de musgo. Y el gonzalensis viene, está a 830 metros sobre el nivel del mar y casi siempre se encuentra en los tallos de los sarros o helechos arbóreos. ¿Por qué es tan exótico esta planta? ¿Por qué me encanta? Porque la gran mayoría de sus, primero el color, ese color azul, azul morado, es más raro que leche araña. Estas medio rosadas que ven son flores o que están terminando, como estas, que están terminando, que están terminando o apenas que están empezando. Pero la particularidad es de que casi todas florecen en cañas viejas que ya no tienen hojas. ¡Ojo con eso! Eso es lo más raro también, no solamente el color, sino que esta planta sin hojas, esta varita o esta caña sin hojas, muchos de ustedes ya hubieran cortado esa cañita, porque esa caña ya dice que ya no produce más, ya se envejeció. Y después me llaman y me dicen, Daniel, ¿por qué será que este mi inglés zafir no me florece? Pues resulta que nunca estas cañas sin hojas, nunca las cortemos, porque son fuente de donde van a estar todos los cojines florales y de ahí van a estar floreciendo toda la vida. Entonces, ¿qué noticia tengo de este mi inglés zafir? De que aquí me creció este brote, en este año tuve un crecimiento, dos crecimientos y tres crecimientos y aquí viene un cuarto crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez voy a tener planta con más ramas sin hojas para tener mayor cantidad de floraciones. Esta planta, acuerden, una especie es de bosques muy húmedos y cargados de musgo, entre 1300 y 2700 metros. Y otro está en Sarros, todos los dos de Filipinas, o sea, bosques húmedos tropicales. Entonces, nosotros los tenemos acá, en Alma del Bosque, en un lugar donde estamos buscando humedades relativas altas, entre el 70 y el 80, 90 por ciento, o sea, lo tenemos también en La Guajira, para que allá con alta temperatura y con alta humedad tengamos desarrollos exponenciales. Entonces, aquí les quería mostrar esta belleza de Dendrobium, mi inglés zafir, para que lo tengan en sus colecciones y vean que también tenemos orquídeas azules, que es muy raro encontrar en la naturaleza. Ahora, la cuarta planta es este Pleurothalus scoparum. Ya se los había mostrado, pero es que yo creo, a mí me parece muy raro esta planta. Este Pleurothalus scoparum, que aquí tiene las flores, es de Colombia y Ecuador, y está entre los 800 y 2200 metros sobre el nivel del mar. Pero ustedes me dicen, pero un Pleurothalus, que raro tiene ese Pleurothalus. Vean, ve, cómo le parece que las flores nacen en la punta de la hoja. Mire esto. En la punta de la hoja. Es como tener un ojo en la punta del dedo. Pues, más raro que le echaran. Entonces, es bien exótico, este Pleurothalus, que es colombiano y ecuatoriano, mostrárselos a ustedes, que vamos a empezar a hablar de esta planta. Primero, como es una Pleurothalidinia, no tiene Pleurothalinia, no tiene Pseudovulbos. Entonces, esto se encuentra en los bosques de niebla. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque como no tiene Pseudovulbos, necesita que haya humedad permanente relativa en el hábitat para que ésta subsista. Primera, que es que uno, viendo la morfología de la planta, aprende mucho de ella. Entonces, no tiene Pseudovulbos. Necesita aún humedades relativas altas para que subsista y porque no tiene dónde almacenar agua. Primera que todo. Segundo, los Pleurothalins, es muy importante la hoja, la calidad de la hoja. Miren esa hoja. La calidad de la hoja es sana, perfecta, porque hace parte de la decoración de la planta. Entonces, necesitamos sombras de un 80%, o sea, sombras bastante fuertes, para que la planta tenga estos colores de hojas espectaculares. La otra ventaja que tienen las Pleurothalins es que en una misma inflorescencia acá, miren que aquí yo les voy a cortar, les voy a cortar estos pelos secos, pero nunca se pueden cortar del todo. Se las voy a cortar en esta más suavecito, miren. Miren esta, me dices cuándo ya las tenemos desenfocadas. Vamos a cortar, estos pelitos ya habían florecido aquí. Este y este ya habían florecido. Y miren que aquí vienen dos flores nuevas saliendo. ¿Sí las ven? Dos flores nuevas. Entonces, siempre este Pleurothalins va a florecer aquí. Esta es una hoja nueva. ¿Sí lo ves bien? Ahora vamos a poner más grandecita. Entonces, miren, yo les voy a... Todos estos pelitos, ahí hubo flores. Entonces, uno debe quitar todo esto. Obviamente, con esta tijera desinfectada, yo estoy tranquilo porque siempre que la utilizo, estoy seguro que ya la había desinfectado. Le vamos a quitar esto y aquí viene. Y miren, ahí tenemos la flor nueva que viene. Todos los pelitos que ya le quité, ya habían sido viejos. Aquí viene otra flor nueva, más chiquita. Y aquí viene otra flor nueva, más chiquita todavía. Entonces, estos cojines florales, siempre hay que cuidarlos, nunca botarlos y nunca cortarlos, porque ahí vas a tener flores toda la vida. Y acuérdense que ya hemos hablado del Dendrobium y de este Pleurothalins, de que vuelvan a florecer en el mismo sitio. Y es bien interesante que sepan eso, porque normalmente las orquídeas, donde ya florecieron, no vuelven a florecer. Y en este sí sucede que vuelven a florecer, entonces hay que cuidar muy bien estos cojines florales de este Pleurothalins escoparo. Entonces, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Nosotros lo tenemos donde están las más devalias, porque, y los Pleurothalins, donde tenemos temperaturas entre los 14 y 22 grados centígrados, y vemos el desarrollo de la planta, que lo está haciendo bastante bien. Listo. Esta es la una, dos, tres, cuatro, esta es la cuarta mata que hablamos. Y vamos a terminar con broche de oro, con esta belleza, la quinta planta está en grecum, que es los angrecum, vienen de Madagascar, y vamos a empezar a hablar de esta planta maravillosa. Esta quinta planta es campeona. La quiero, la quise dar de último, porque tengo un temazo con esta planta. Yo se la voy a poner un poquito más de frente, para que se la gocen. Este es un híbrido, este es un angrecum híbrido entre angrecum florulentum y angrecum eburneum. Estos se encuentran todos en Madagascar. El florulentum, que es el que le da la característica de estas cañas largas, estos se encuentran en las islas de Comoro. Entre los 700 y 1000 metros sobre el nivel del mar, y el eburneum se encuentran en Madagascar a 600 metros sobre el nivel del mar. Estas plantas son epífitas, de bosques húmedos. Esa es la descripción de la planta. Pero venga, ya me voy a ir a hablar de los angrecum, que son más raros que leche araña, porque hay tres géneros, bueno, venga, yo me vuelvo para acá. Hay tres géneros que producen néctar. Normalmente las orquídeas no producen néctar. Pero hay tres géneros que sí, y uno de ellos es angrecum, el otro es comparetea y el otro no me acuerdo. Pero lo más descrestador de todo, esto lo descubrió Darwin en Madagascar, en sus viajes de exploración. Aquí vemos que esta planta tiene esta espata, este cacho que le sale por detrás de la flor. De esta, de este, de esta, este, de esta. ¿Y para qué le sirve ese cacho? Resulta que aquí, si uno ve el trasluce, ustedes no alcanzan a ver, pero aquí, de aquí para abajo hay néctar. Hay néctar, hay de para abajo. Entonces, ¿qué hace? Una, a mí por qué me encanta contar esto es porque esas son las estrategias de la polinización. Hay una polilla o mariposa nocturna que mete la lengua por acá, por el labelo. Mete la lengua. Y esa polilla, ¿por qué mete la lengua? Pues muy sencillo, porque quiere ir a comer. Entonces, quiere ir a tomarse el néctar que tiene esta planta, ¿qué? Pero, la planta, ¿por qué es descrestadora? Es descrestadora, porque a mí me descresta. Porque ella tiene el néctar en un lugar que casi que la polilla no alcanza a llegar allá de ese néctar. Y entonces tiene que meter la mano, los ojos, tiene que meter la boca tanto, tanto, tanto para poder llegar acá, que los polinios, o sea, la parte reproductiva masculina, se le pega a los ojos de la polilla. En los ojos, los polinios que han pegado de los ojos, de meter tanto la cabeza para llegar a chupar, que tiene que quedarse los polinios pegados a los ojos. Y después va para otra flor, y ahí ya deja los polinios en la parte femenina de la otra flor. Este proceso es campeón. Entonces, todo tiene, en las orquídeas o en las plantas, todo tiene un porqué. Y les cuento, porque son blancas. Angrecón, yo no sé cuántas especies son, creo que son como 60, de 60 a 80 especies, y son blancas. ¿Por qué? Porque, y son fosforescentes. Porque tienen que brillar en la noche, para que el insecto polinizador las vea. Fuera de eso, huelen en la noche, para que también las atraiga el insecto, se guíen por el olor también. Entonces, son plantas maravillosas, que tienen una estrategia, para que el insecto polinizador llegue de noche a chupar, que no tenga la lengua tan larga, para que puedan meter hasta los ojos, y que le quede el polen en los ojos. Que realmente estos procesos, me encanta contárselos a ustedes, todos los extraños que estamos viendo aquí, porque son cosas hechas por Dios, son cosas que tienen una historia, un tema, hay que saber de ellas. Y que más que ustedes, que nos siguen en Alma del Bosque, se sepan esas historias maravillosas. Para mí fue un placer contarles, contarles estas historias y curiosidades, de estas cinco plantas. Si te gustó este video, difúndelo, vuélvete embajador de Alma del Bosque, ayúdame a contarle a todo el mundo, qué es lo que estamos haciendo aquí, contar, y enseñar, que ustedes aprendan, cómo se manejan, todo este tipo de orquídeas. Hasta pronto, que estén muy bien.